Hola queridos oyentes. Hoy compartimos una historia interesante con ustedes. No olviden suscribirse. Disfruten escuchando. En mi desarrollo, tomé como base el patrimonio de mi padre, que tenía varios garajes que alquilaba por poco dinero. Cuando crecí, decidí hacer negocios. Equipé los garajes de mi padre con todo lo necesario para un almacenamiento seguro. Así logré alquilarlos a un precio mucho más alto con fines comerciales. Tuve éxito en esto y decidí seguir desarrollándome en este negocio. En mi camino hacia mi primer ingreso serio, conocí a Adeline. Esta chica solía pasar su tiempo libre en el mismo café que yo. Sus hermosos rizos castaños caían graciosamente sobre sus hombros. La primera vez que la vi, llevaba una blusa rosa claro que le quedaba muy bien. Esta chica era bastante llamativa. Ella siempre pedía un cappuccino para sí misma y se sentaba en su lugar favorito en la esquina del café, si no estaba ocupado. Me gustaba verla con una expresión seria leyendo alguna revista, mirando con avidez sus páginas con grandes ojos marrones. Un día decidí reunir valor y acercarme a ella para conocerla. Hola, no te estoy siguiendo, simplemente te veo aquí bastante seguido. No lo tomes como atrevimiento o autoconfianza, pero pedí tu bebida favorita y tomé tu lugar favorito en este café. Me gustaría conocerte, luego me iré y tú te quedarás en tu lugar favorito y te olvidarás de mí. Me acerqué a ella de repente tan pronto como entró al café. Joven, muchas gracias. Me dejaste sin palabras. Respondió tímidamente la chica. Lo siento, hablo mucho cuando estoy nervioso. Probablemente me iré. Contesté avergonzado. No seas tonto, no te rechacé. Te recuerdo, tú también te sientas a menudo en este café, leyendo un periódico y bebiendo tu pequeña taza de café. Dijo ella con una sonrisa. ¿Me estás siguiendo? Bromeé. Creo que ambos nos seguimos mutuamente. Mi nombre es Henry, ¿cuál es tu nombre? Me presenté. Mi nombre es Adeline. Se presentó ella. Es un placer conocerte, Adeline. Entonces supongo que no te importa si me siento en tu mesa de nuevo. Claro, siéntate, hablemos. Así fue como fue nuestro primer encuentro. Nos sentamos y charlamos. Logré hacer algunos buenos chistes. Adeline se rió por mucho tiempo. Luego nuestra comunicación se volvió más cercana. Han pasado 17 años desde que nos casamos. Mi negocio se volvió bastante exitoso, así que Adeline ya no necesitaba trabajar. Creé un sistema único de almacenamiento con logística muy conveniente. Tenía enormes almacenes donde se guardaba todo tipo de equipo. No eran sólo hangares abandonados en las afueras de la ciudad con puertas oxidadas y candados viejos. Había un buen sistema de seguridad, cámaras de vigilancia, todo funcionaba como un reloj, con todas las condiciones necesarias para el almacenamiento y una entrega rápida de equipos. Grandes cadenas de tiendas me buscaron para guardar sus mercancías. Así logré lo que quería y ahora podía disfrutar de la vida con mi amada esposa. Pero Adeline se comportaba cada vez más impudente. Dejó de apreciar la importancia del dinero, a pesar de lo difícil que fue para mí alcanzar tales alturas. Comenzó a pedirme cada vez más dinero, con lo cual ya podría comprar una gran casa con sirvientes. Decidí reducir un poco su presupuesto. Cariño, ¿por qué estás tan enojada? ¿O has olvidado que yo gano este dinero y tú, como un agujero negro, absorbes cada vez más irrevocablemente? ¿Es eso lo que te falta? Ya tienes mucho más que nadie más. Hablé indignado. Sí, lo tengo, pero sé que puedo permitirme mucho más. Y definitivamente no te decepcionaré. Respondió Adeline con impudencia. ¿Cómo me estás hablando así? ¿Tienes idea de lo que tuve que pasar para lograr todo esto? ¿Cuánto esfuerzo puse en esto? ¿Qué difícil fue ganar el primer dinero? Ah, ha comenzado, no necesitas contarme esa historia sobre el pobre Henry por centésima vez. Eres solo un tacaño, eso es todo. Me interrumpió Adeline y se fue a otra habitación. Me dolió mucho escuchar eso. No me di cuenta de cómo mi esposa pasó de ser una chica amable y comprensiva a una mujer mantenida insaciable, a quien nunca le bastaba y siempre estaba insatisfecha con todo. Esperaba que llegara el momento en que Adeline recapacitara y comenzara a apreciarme y valorar lo que tiene ahora. Pronto surgió una situación complicada. Recibí una llamada del almacén. Henry, buenas tardes. Soy Steven. Sí, Steven, ¿qué pasó? Solo quería aclarar cuánto tiempo estará vacío el almacén. Esta masiva exportación de equipos fue muy inesperada. Quería aclarar los siguientes pasos, ya que nadie me ha dicho nada todavía. ¿Qué exportación? Pregunté ansioso. Bueno, llegaron autos anoche para recoger la mercancía. Y ahora el almacén está completamente vacío. No entiendo, iré de inmediato. Respondí alarmado y salté al coche. Los almacenes estaban realmente vacíos. Me mostraron los documentos. Todos parecían estar en orden. Solo que ahora el envío era a un lugar completamente diferente. Me puse en contacto con los dueños de la mercancía. Nadie sacó nada y no tenía intención de hacerlo. Me quedé pálido en el acto y casi me desmayé. Me di cuenta de que mis almacenes habían sido saqueados. Era una cantidad increíble de dinero, por la que fácilmente podrían matarme. Alguien me había tendido una trampa. Inmediatamente me dirigí a Stefan. Era mi buen amigo de la policía. Fui a reunirme con él. Oye, Stefan. Hola, Henry. Cuéntanos con más detalles cómo sucedió todo. No entiendo cómo pudo pasar esto. Todos los documentos están redactados como siempre. Hay mis firmas y sellos. Pero en realidad, estos no son documentos reales. Y alguien más sabía todos los códigos de las cerraduras electrónicas. Conocía todos los detalles. Es simplemente inimaginable. Y las cámaras de seguridad están apagadas. Alguien aquí sabía cómo funcionaba todo. Aparentemente, trabajó realmente como un profesional. Pero, Henry, por tus palabras entendía algo. Definitivamente es alguien cercano a ti. Alguien que pudo descubrir todos esos detalles y características de tus almacenes, vigilancia, seguridad y sistemas de acceso. No debes ignorarlo. Por favor, piensa al respecto y no tengas miedo de hacer incluso las suposiciones más descabelladas. Créeme, a menudo son esas suposiciones las que resultan ser las más correctas. Investigaré. Tal vez las mercancías aún estén en nuestra ciudad, ocultas en otro lugar. Está bien, Estefan, te entiendo, gracias. Regresé a casa completamente confundido. Simplemente no sabía qué hacer. ¿Cómo puedo seguir viviendo? Mis nervios estaban al límite. No sabía quién de mi entorno podría haberme tendido una trampa de tal magnitud. No me comunicaba tan estrechamente con nadie sobre mi trabajo y casi nadie tenía acceso a esa información. Pasaron los días y la investigación continuaba. Los abogados comenzaron a presionarme. El caso estaba muy mal. Apenas me permitían respirar en paz. El teléfono sonó. Las palabras de Estefan de que alguien cercano a mí podría haberme tendido una trampa no dejaron de atormentarme. Y tuve que pensar en mi esposa. Ella había estado actuando de manera muy extraña últimamente, saliendo del hogar a menudo sin decirme exactamente a dónde iba. Trataba de apoyarme en esta situación, pero veía un apoyo forzado, como si estuviera fingiendo. Eso me preocupaba mucho. Sentía que a Adlaín no le importaba. Ni siquiera parecía estar muy afectada por la idea de que la vida quizás ya no sería tan lujosa. Aunque la antigua Adlaín ya estaría histérica, sin entender cómo seguir adelante. Todo esto no me dejaba en paz, así que decidí seguir a Adlaín. Al principio, la seguí, siguiendo sus rutas. Pero no vi nada fuera de lo común. Ya estaba empezando a culparme un poco, pensando que había perdido completamente la cabeza, sospechando de mi propia esposa. Pero una vez Adlaín fue a un lugar completamente desconocido. Ya habíamos dejado la ciudad. Condujimos por una zona industrial. Aquí había enormes edificios, muchos de los cuales estaban abandonados. Adlaín se detuvo frente a una puerta verde y salió del coche. Desde detrás de la puerta se escuchó la voz del guardia. Adlaín le respondió y el guardia abrió la puerta para que ella entrara. Comencé a pensar en cómo podría entrar en el territorio sin ser visto. Salí del coche y empecé a inspeccionar la cerca. Era alta, escalarla era irreal, y alambre de púas todavía estaba colocado en la parte superior. Pero la cerca no era nueva. Logré encontrar un punto débil donde podía entrar sin llamar la atención. El guardia sólo estaba en la puerta. Agachándome y doblando las piernas, corrí hacia el lugar donde estaba estacionado el coche de Adlaín. Cerca había un hangar con las puertas entreabiertas. Me abrí camino dentro y quedé en shock. El hangar estaba completamente lleno de equipos que me habían robado. La amargura de la verdad simplemente me sorprendió. Mi cerebro no podía hacerme sentir una emoción particular. Todo estaba mezclado adentro. Escuché una conversación entre Adlaín y algún tipo. Entonces, bien, Rodrigo, ¿estás seguro de que todo está en orden? ¿Vamos a tiempo? ¿Las entregas se realizarán según lo planeado? Preguntó Adlaín ansiosamente. Señora Deves, todo está en orden, todo va según lo planeado. No tienes que preocuparte, lo tengo todo bajo control. En un par de días, las mercancías comenzarán a enviarse al extranjero con documentos oficiales. Nadie podrá descubrirlo ni detener la carga. Con acento, este hombre obeso respondió a mi esposa. Realmente espero que así sea. Rodrigo, no me decepciones. De lo contrario, esta historia podría terminar muy mal para nosotros. Claro, señora Deves. No se preocupe. Lo grabé todo en mi teléfono. Luego fui tras Adlaín. Condujimos hasta una casa privada de dos pisos. Adlaín entró. Ya era bastante tarde, solo había luz en el segundo piso. Vi un árbol creciendo cerca, una de sus ramas crecía hacia la ventana del segundo piso. La rama no era lo suficientemente fuerte y subir por ella era muy arriesgado. Pero tenía que ver y escuchar lo que estaba pasando dentro. Subí al árbol, llegué a la ventana a lo largo de esa rama. Vi a mi esposa con algún bastardo en la habitación. El tipo estaba sentado en una silla con la cabeza en alto y miraba perezosamente cómo Adlaín caminaba nerviosamente de un extremo a otro de la habitación. Encendí la grabación de video en mi teléfono. Adlaín, ¿por qué demonios fuiste allí? No entiendes que podrías estar bajo sospecha. Pueden seguirte. Cometes errores cuando estás nerviosa. Cálmate y no vuelvas a hacer cosas así. Nos estás poniendo en peligro. Billy, no puedo controlarme. Tenía que ir y asegurarme de que todo fuera según lo planeado. Ya estoy cansada de soportar las restricciones de mi esposo. Le quitaré todo y él se quedará para lidiar con sus problemas. Finalmente seré libre. Lo serás. Querida, lo serás. Los documentos ya están en mis manos. No me separo de ellos. Están en este maletín. Todo estará bien. Enviaremos los equipos robados del almacén de tu estúpido esposo al extranjero. Obtendremos mucho dinero, pero debemos tener un poco más de paciencia. El plan es perfecto. Nadie sospechará nada. Ahora ven aquí, te mostraré cómo aliviar el estrés. Dijo este bastardo y agarró a mi esposa por el trasero, quitándole las bragas. Estaba enojado y conmocionado. Este bastardo estaba follando con mi esposa justo delante de mis ojos. De repente, el ladrido de unos perros me puso alerta, me distrajo y perdí momentáneamente el equilibrio y caí. Afortunadamente, caí de manera segura y salí ileso, pero tuve que irme rápidamente, ya que los perros no estaban atados. Corrí hacia mi coche y me fui. Conduje durante aproximadamente media hora y luego me detuve al lado de la carretera. Las lágrimas brotaron en mis ojos. Mis manos estaban en el volante, incliné la cabeza y la apoyé en mis manos, tratando de comprender todo lo que acababa de ver y escuchar. Mi codiciosa esposa decidió simplemente robarme, tenderme una trampa. Simplemente no le importaba lo que me sucedería si lograra sacar las mercancías robadas. Pero ahora no voy a permitir que eso suceda. Estos bastardos deben rendir cuentas por lo que me hicieron. Hola, Ellie. Sí, Rodrigo, ¿qué sucedió? Ven al almacén con la señora Dedes. Los autos llegaron antes de tiempo. Necesitamos documentos y tu presencia. ¿Por qué demonios llegaron tan temprano? ¿No se suponía que solo llegarían pasado mañana? Preguntó Billy enojado. Jefe, no lo sé, estoy en shock. Ven rápido, dijo Rodrigo confundido. Está bien, llegaremos ahora, revisa el lugar, es demasiado sospechoso, respondió Billy. Adline y Billy llegaron al almacén, estaba oscuro y vacío en el interior. Rodrigo, ¿dónde estás? Kevin, Michael, ¿alguien? Billy preguntó cautelosamente, mirando hacia la oscuridad. ¿Qué demonios está pasando? ¿Dónde está la mercancía? Billy gritó furiosamente. La mercancía está donde debería estar. Grité, saliendo de la oscuridad y golpeando adecuadamente la cara de Billy con una tubería de hierro. ¿Qué demonios? Billy preguntó, sosteniendo su boca ensangrentada. Acuéstate y no digas tonterías, Escoria, todo ha terminado. Y tú, Escoria, ¿por qué estás callada? ¿No esperabas verme aquí? Me dirigí a mi esposa desconcertada, que se quedó congelada de miedo, parada en silencio y temblando. Henry, por favor, créeme, este hombre me arrastró aquí por la fuerza, no es culpa mía. Exclamó Adlaín de repente. ¿De qué estás hablando? Respondí, mostrándole el video en mi teléfono donde ella estaba follando con Billy. ¿Querías libertad? Así que te dejé ir. No te preocupes, seguirás siendo una mujer mantenida, solo que temo que las condiciones de detención no serán las mismas, ya que ustedes, bastardos, irán a la cárcel. Grité. De repente, se encendió la intensa luz de potentes linternas. Nos rodearon muchos policías y fuerzas especiales. Me comuniqué con mi amigo de antemano, todos en este almacén fueron arrestados, e incluso lograron sacar el equipo. Rodrigo fue obligado a llamar a Billy y a traerlo junto con Adlaín. A Billy se le incautaron sus documentos falsos para la mercancía, entregué el video que grabé. Los arrestados testificaron excelentemente unos contra otros para protegerse a sí mismos, pero esto solo empeoró las cosas. Todos fueron a la cárcel juntos. Resolví todos los malentendidos con mis socios. Mis almacenes volvieron a estar llenos de mercancías. Reforcé el sistema de seguridad y nunca dejé que nadie me engañara de nuevo. Una venganza exitosa me ayudó a calmarme y liberarme de tantos años de mentiras e hipocresía. Gracias por haber escuchado la historia hasta el final. Apóyenos con su suscripción y me gusta. Nos esforzamos para ustedes.